...y en el día de hoy que continuemos, tenía una jornada de intercambio respecto a la Agenda 2030 tratando de fortalecer los procesos de implementación que tenemos a nivel provincial y a nivel local de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, siempre pensado en un marco desde el derecho a la ciudad o sea, este derecho a la ciudad que es el lugar donde habitamos, donde uno es ser y hacer ciudad como es ordenador de temas económicos, sociales y ambientales y desde ese lugar es que hemos llevado una jornada que se ha trasladado en cuatro talleres distintos, cada uno de los talleres con cuatro temáticas priorizadas por el señor gobernador que uno es la Escuela de Liderazgo y Conducción para Mujeres, Hábitat, Cambio Climático y Derechos Humanos y de esos marcos ordenadores en cada uno de los talleres que se fueron realizando en la jornada de ayer han surgido posibles áreas de cooperación con Naciones Unidas para seguir trabajando en esto que queda en este año y el año siguiente, es decir, en que se concreten esos temas, grandes temas en políticas públicas concretas y de ahí esa política pública en la colaboración con las Naciones Unidas. Esto se va a firmar en el día de hoy, que es una carta de intención donde se establecen todos estos temas priorizados y por ejemplo en lo que es la Escuela de Liderazgo y Conducción para Mujeres vamos a tener el acompañamiento técnico para armar el plan de trabajo de la escuela, es decir, las materias, la ética, al público destinatario, los objetivos, las misiones, como así también en la implementación de acciones de adaptación y mitigación del cambio climático. Y el cambio climático tomado en todo su conjunto, no solo de cómo afecta al clima, al ambiente, a la flora, a la fauna, sino también los efectos negativos que tiene el cambio climático que impactan de manera detecta a la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, para pensar políticas públicas integrales y no sectoriales y pensar en ciudades sustentables y sostenibles, es que se han defendido cuatro acompañamientos posibles, que uno es la elaboración del plan provincial de mitigación y adaptación del cambio climático. Nosotros como provincia hemos avanzado un montón en acciones específicas que hacen al cambio climático. Ahora, bueno, pensar en la integralidad de esas acciones, como así también la implementación de un fondo verde con enfoque de finanzas verdes e inclusivas.